Buenas tardes, un placer. Mi nombre es Kimberly Camacho, soy coordinadora general de la cooperativa Sulabatsu, una empresa de trabajo asociado del sector de la economía social y solidaria que trabaja en el sector digital. Tiene base en Costa Rica, pero trabajamos en toda la región centroamericana. También soy profesora de la Universidad de Costa Rica y agradezco muchísimo realmente la oportunidad de participar con esta charla en el foro de la Academia Nacional de las Ciencias y específicamente, bueno, en el foro STEM discutiendo sobre el tema de brecha de género. Yo soy de formación originalmente, digamos, mi primera formación es como ingeniera en computación, pero muy pronto estudiando esta carrera me di cuenta de la importancia que tiene esta carrera en la sociedad y consideré que era indispensable combinar la tecnología con las ciencias sociales. Por eso estudié antropología y desde hace ya más de 20 años me dedico a la conexión entre tecnología y sociedad. Con esto quiero aprovechar para decir que soy una firme convencida de que no hay solo que estudiar carreras STEM, sino también carreras sociales, pero que ya no hay división o cada vez debe haber menos división entre las ciencias. Hay que combinar las ciencias sociales con la tecnología, con el arte, que es el área donde trabajamos, no es mi cooperativa en la conexión entre arte, tecnología y lo social. Hay que combinar el derecho con la tecnología, hay que combinar la psicología con la tecnología, la geografía con la tecnología. Realmente yo creo que todas las carreras son indispensables y voy a empezar, digamos, diciendo eso en esta, en este foro porque me parece muy, muy crucial que entendamos que más que estar solamente estimulando a las mujeres a incorporarse en carreras STEM, lo cual creo que es muy importante para las que les gusta. Creo que también es muy importante que las mujeres de otras disciplinas también tengan un componente digital y que las ciencias tecnológicas, digamos, del área digital tengan un fuerte componente social. Soy una convencida de esa necesidad. Lo veo cada vez más porque ahora en el área tecnológica, con todas las metodologías de innovación que se están desarrollando, en realidad lo que utilizan son justamente herramientas de las ciencias sociales. Entonces, creo que lo primero que tengo que decir es que esta combinación es indispensable, pero tenemos que pensar las ciencias con conexiones diferentes, con menos límites, con menos, este, con menos divisiones en realidad. Entonces, quiero empezar por ahí. En mi caso, bueno, como les decía, yo soy ingeniera en computación de los años 80, de las primeras generaciones del tecnológico, cuando éramos la mitad mujeres y la mitad varones, y si no, más bien más mujeres que varones. También, entonces, a través de mi carrera, he visto cómo ha ido disminuyendo la cantidad de mujeres en el sector de las tecnologías. Y creo que hay que preguntarse muy bien por qué es que esto sucedió y hay que estudiar ese periodo de cuando éramos igual cantidad a cuando ahora somos solamente el 15%. Para eso, mi cooperativa, este, viene trabajando desde hace ya ocho años, desde el año 2013, desde principios del 2013, viene trabajando en este tema. Y es un poco, algunos de los hallazgos o algunos de los trabajos que venimos desarrollando en este tema, es el que queremos compartir con ustedes hoy en este importantísimo foro de STEM sobre brecha de género de la Academia Nacional de las Ciencias. En Zulebatsú, para investigar este tema, lo hacemos desde un abordaje de la investigación acción, y además lo hacemos, o por consiguiente, lo hacemos desde un abordaje con las mujeres que están integradas ya en el sector digital, ya sea estudiando estas carreras, ya sea trabajando en la industria digital, ya sea interesadas en el sector tecnológico. Entonces, nuestros abordajes son de investigación acción, y hoy pues les vamos a presentar algunos de los hallazgos de este trabajo colectivo que desarrollamos. Agradezco mucho a quienes me hayan invitado, a quienes me han invitado, a la Academia Nacional de las Ciencias, a la UCR, en verdad, que ha estado en contacto conmigo, especialmente a Rosaura, que ha estado detrás mío, para poder tener este espacio y esta propuesta. Lo primero, bueno, que quiero comentarles es que en la cooperativa Zulebatsú, como les mencionaba, trabajamos este tema a profundidad desde el año, principios del año 2013, cuando todavía creo que se hablaba bastante poco de esta, del tema, de la temática. Lo trabajamos desde un programa que denominamos TICAS, que es, que quiere decir, bueno, Tecnologías de Información y Comunicación de Unidades de Mujeres. El programa TICAS tiene una serie de proyectos, ¿verdad?, que lo conforman, son diversos. Tal vez quiero enseñarles aquí el sitio web que estamos por lanzar justamente este 15 de diciembre, con toda la sistematización del programa TICAS. Yo les invito a mirar este sitio web, ahí se los dejo como referencia. Ahora, les invito a mirarlo porque la verdad, durante la pandemia, nos hemos dedicado a sistematizar todo nuestro trabajo de estos ocho años, tanto metodológicamente como de los hallazgos que hemos tenido. Pueden mirar aquí, estos son los diferentes proyectos que hemos trabajado en el marco del programa TICAS, Tienen que ver con datos, con brecha digital de género, violencia contra las mujeres, trabajo en comunidades, talleres, jacatones, este, trabajo centroamericano, ¿verdad?, de este, tecnología de las mujeres indígenas, Anacaonas, que es un sitio de conocimiento abierto sobre mujeres, sobre género en general, luchas feministas y tecnología, trabajo en las niñas, sobre la ciencia divertida, emprendimiento de base digital, etcétera. Entonces, les quiero, quiero aprovechar este momento para invitarles a mirar el sitio web de TICAS. Continuando con, entonces, bueno, quería comentarles que el trabajo que nosotras hacemos se hace a partir de la construcción de una red de mujeres del sector tecnológico, originalmente en Costa Rica y posteriormente a nivel centroamericano. Con ellas venimos desarrollando las propuestas, venimos desarrollando la investigación, venimos desarrollando acciones concretas. Entonces, hoy, en realidad, voy a abordar solamente dos cosas que es lo que quiero compartirles, ¿verdad?, debido al tiempo, evidentemente. Lo primero que quería decirles es que, bueno, nosotros tenemos un manifiesto, ¿verdad?, y he traído unos pedacitos de este manifiesto para darle contexto a los trabajos que voy a presentar. Lo primero es que, como ustedes pueden ver en esta parte, nosotros creemos que cada programa que se desarrolla, cada código que se escribe es, en realidad, una forma de expresarse y que esta expresión parte de conocimientos y visiones y experiencias y resuelve necesidades y tiene intenciones que están relacionadas con las personas. O sea, que lo tecnológico es totalmente cultural. Que si no se integran las mujeres en la construcción de las tecnologías, no estamos integrando la visión y la perspectiva y el conocimiento de la mitad de la población. Esto lo hemos escuchado en el foro varias veces, pero nosotros creemos que debemos ir más allá. O sea, no solamente se trata de integrarnos a las mujeres utilizando los mismos procesos de construcción de tecnología, los procesos de creación de la tecnología, para qué la tecnología, qué tecnología se crea, para quién se crea, ¿verdad? No se trata de integrar a las mujeres en los mismos procesos que ya existen, porque lo que estaríamos conociendo eso es incorporándolas a procesos que han venido siendo construidos principalmente desde un referente masculino a las mujeres que se integran en el sector digital. Entonces, en realidad, la incorporación de las mujeres no haría una gran diferencia en términos de la tecnología que se construye. Como dice aquí nuestra imagen, ¿verdad? Cuestionemos siempre la tecnología. Por este motivo, ¿verdad? Todos los abordajes que nosotros tenemos aquí dentro de la red TICAS, ¿verdad? Buscan maneras diferentes de construir tecnología. Desde otros referentes, que son los referentes de las mujeres, partiendo de problemáticas identificadas por ellas, con metodologías innovadoras, novedosas, construidas con libertad por ellas mismas. O sea, nosotros queremos que haya más mujeres en las tecnologías. Sí, y lucharemos por eso y venimos trabajando en eso hace ocho años. Sin embargo, queremos que haya más mujeres en las tecnologías para que también la tecnología cambie, para que la tecnología sea otra tecnología. Otra tecnología porque integra nuestras visiones y nuestros intereses y nuestras necesidades, ¿verdad? Si no, realmente estaremos integrando mujeres al sector tecnológico para responder a una sola visión. Y el enfoque de trabajo nuestro está muy orientado hacia este proceso de qué significa una tecnología que venga desde las mujeres, que se construya desde las mujeres, qué significa integrar a las mujeres en el sector tecnológico. Para eso, juntas, todas, nuestra red en estos momentos tiene 800 mujeres, todas ellas principalmente jóvenes, centroamericanas de todos los territorios. Son mujeres del sector tecnológico y mujeres también de otras áreas, pero interesadas en la tecnología. Nosotros hemos construido seis principios feministas para la producción de tecnologías digitales que son las que nos guían, las que nos guían para integrar más mujeres al sector tecnológico, para construir tecnología y para desarrollar emprendimientos tecnológicos. porque creemos, digamos, que ha habido un foco muy importante hasta ahora, y es muy importante, pero ha habido un foco muy importante a generar e incorporar a las mujeres al sector tecnológico, pero eso ha significado o significa más bien incorporar a las mujeres a los trabajos de la industria tecnológica. Y eso está bien, es una oportunidad, está basado en el derecho económico de las mujeres, es un campo de oportunidades, es un campo de crecimiento, eso está muy bien. Fue incluso el primer enfoque con el que nosotros entramos a trabajar esta temática en el año 2013, la incorporación de más mujeres, la creación, digamos, de más condiciones para que ellas se integraran al sector digital, porque es muy importante desde el enfoque de los derechos económicos de las mujeres. Sin embargo, a medida que venimos reflexionando, creemos que es imposible quedarse ahí, o sea, que el aporte que las mujeres podemos hacer al sector tecnológico y a las tecnologías que mueven el mundo, o sea, la tecnología digital en la que se basa la sociedad digital, es mucho más allá de ser empleadas de las oportunidades de empleo que existen. Nosotras queremos integrarnos al sector tecnológico para construir otra tecnología, como decíamos previamente, especialmente por los cuestionamientos que tiene la tecnología que ya está construida, por la forma en que se construye, por el tipo de tecnología que es, por los modelos de negocio que están atrás. Queremos intentar proponer otra forma de construir tecnología y otra tecnología. Y también, por otro lado, queremos abordar la inmensa brecha que hay de mujeres dueñas de empresas tecnológicas, que en este momento no llegan ni siquiera al 2%. Y realmente creemos que hay poco enfoque en nuestro país hacia la construcción de empresas de tecnología con corazón de mujer, de empresas de tecnología en manos de las mujeres, donde las mujeres sean dueñas de esas empresas tecnológicas, con una tecnología que sea ajustada a los intereses de las mujeres. Es por eso que todas juntas construimos estos principios feministas para la producción de tecnologías digitales. El detalle está en el sitio web, ¿verdad? Obviamente no voy a detallar esto, pero son seis principios que quiero compartirles. El primero es que las tecnologías digitales que creamos las mujeres atienden en primera instancia el entorno inmediato de las mujeres, sus problemáticas concretas. El segundo principio feminista es que la tecnología digital que creamos las mujeres está basada en el desarrollo de negocios que respeten los derechos humanos. El tercer principio feminista de producción tecnológica dice que la tecnología que creamos debe utilizar datos con consentimiento, con transparencia y datos que sean inclusivos, que incluyan a todas las personas de todos los territorios. El cuarto dice que la tecnología que creamos va a utilizar algoritmos transparentes para todas las personas, que no puede ser que los algoritmos estén tomando decisiones por nosotros sin saber, nosotros y nosotras, qué decisiones se están tomando. Que la tecnología que creamos y construimos las mujeres debe ser respetuosa de la tierra donde vivimos y es ambientalmente responsable. Y el sexto, que fomentamos el emprendimiento asociativo y autogestionario de base digital de mujeres. Creemos que es más fácil para nosotras las mujeres desarrollar emprendimientos asociativos, colaborativos, autogestionarios, solidarios de tecnología. Aquí, para que sepan a un margencito, ¿verdad? Nosotras venimos desarrollando fuertemente emprendimientos, incubando emprendimientos de cooperativas, de plataformas liderados por las mujeres. Estos son nuestros seis principios feministas, el detalle lo tienen ahí. Bueno, podemos conversar, pero voy a continuar. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres en el sector tecnológico? La verdad es que nosotros creemos que no se han hecho necesariamente las preguntas adecuadas. Creemos que hemos estado patinando sobre una misma visión en relación a lo que está sucediendo con las mujeres en el sector tecnológico. Y creemos que es necesario empezar a hacerse otras preguntas, empezar a buscar otros motivos, porque evidentemente las acciones que se han tomado no han tenido resultados. O sea, el porcentaje de mujeres que se integran a la industria digital es bajo, no ha crecido en estos 10 años que se han desarrollado acciones, no está teniendo resultados, la verdad. Entonces, creemos que si el problema continúa después de 10 años es porque nos estamos haciendo las preguntas equivocadas. Entonces, nosotros decidimos, bueno, desde un principio abordar esta problemática partiendo de la vivencia cotidiana de las mujeres en el sector, partiendo del trabajo en red entre ellas, de construir apoyo mutuo y de desarrollar un liderazgo femenino en el sector. digital, que eso, ¿qué significa desarrollar un liderazgo femenino en el sector digital? Llevamos 10 años construyendo ese concepto y tratando de trabajar sobre ese concepto. Pero creemos, digamos, que realmente hay que abordar este problema desde otro lado. O sea, ¿qué fue lo que pasó de cuando yo estudiaba esta carrera y habíamos la mitad de hombres y la mitad de mujeres? Ya cuando yo terminé la carrera ya no había mujeres, ¿verdad? Dentro de la carrera prácticamente no había. Yo me gradué sola, digamos, y mi compañera anterior se graduó sola también. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Yo creo que hay que orientar las preguntas hacia otro lado. En este caso, lo que les vamos a presentar o lo que escogimos presentar para este foro es nuestro trabajo en relación con las carreras tecnológicas y con respecto a la vida cotidiana de las mujeres en la carrera tecnológica y a la vida cotidiana de las mujeres en la industria digital a partir de dos investigaciones que venimos realizando. Este es, digamos, como el punto crucial de nuestra propuesta. Y se la vamos a proponer para que, es obviamente para discutir, ¿verdad? Lo primero es decir que, bueno, sabemos que hay muy poca participación de las mujeres en la industria digital y por eso este foro, la mayoría de las charlas han abordado esta temática a la ciencia y la tecnología. En este caso, nos estamos enfocando mucho en la tecnología, que es nuestro trabajo. No sobrepasamos el 80-20. Más bien, en este momento estamos 85-15, sí. No hemos sobrepasado eso. Llevamos 10 años haciendo diferentes acciones, como les decía previamente. Lo primero que nosotras en Sulabatsu nos preguntamos es la motivación. ¿Qué es lo que está haciendo que ahora haya tanto interés en incorporar más mujeres en las tecnologías que de pronto se hizo un corte y previamente a eso no había un interés hacia esta temática? Nosotras creemos que esto tiene mucho que ver con el déficit de recursos humanos en la industria digital, o sea, a las empresas les surge tener nuevo talento humano porque hay un déficit enorme en la industria digital de talento humano. Ya los varones no alcanzan, digamos, ¿verdad? Entonces, esta ha sido la motivación en realidad por la cual, y aquí se ha escuchado en este foro y en muchos otros foros, ¿verdad?, que la motivación para que las mujeres estudien tecnología es porque van a poder tener trabajo siempre, porque van a tener un buen salario, porque si pierden el empleo van a tener otro rápido, etcétera, etcétera. Entonces, la motivación para estudiar tecnología es esta, incorporarse a ese mercado laboral, a ese mercado de talento humano que las empresas están purgidas de tener. Ahí yo creo que hay un punto que hay que estudiar, o sea, si esa es la motivación mejor para las muchachas, la verdad. Entonces, bueno, se han generado a partir de esto acciones públicas y privadas para incrementar la cantidad de mujeres en la industria tecnológica, ¿verdad? Las universidades están orientadas a esto, en producir un más y mejor talento dirigido a estas empresas de tecnología digital, pero como decíamos anteriormente, la participación de las mujeres en los mismos modelos, en las mismas tecnologías, en los mismos mercados, en las mismas personas hacia las que está dirigida esta tecnología. Vean el enorme problema de brecha digital que tenemos, que no se ha resuelto con tecnología, y creo que las mujeres podríamos hacer un enorme aporte ahí, ¿verdad? Las tecnologías, como sabemos, y sobre todo las plataformas que están acumulando capital con la pandemia son construidas por varones blancos, urbanos, de alto poder adquisitivo, y lo que nos están pidiendo a las mujeres es seguir estos pasos y ser el talento o parte del talento que sigue construyendo esta industria digital de esta manera. Por otro lado, ¿verdad?, nosotros proponemos, sí, mucho más mujeres, pero mucho más mujeres que transforman la tecnología digital, que transforman la tecnología digital basada en los principios feministas que presentamos previamente, ¿verdad?, que les habían presentado antes, que cuestionan los modelos de negocios actuales, que están basados en datos escondidos, que no son transparentes en algoritmos, que toman decisiones que nadie conoce, etcétera, etcétera, ¿verdad? También mujeres que transforman los procesos de producción del sector tecnológico, que transforman el porqué y para qué se construye tecnología, y que transforman con quién es que se construye esta tecnología. Esto es lo que nosotros llamamos los derechos económicos de las mujeres dentro del sector digital, poder construir una tecnología que tenga otros referentes. Entonces, pueden ver que tenemos dos abordajes a por qué queremos más mujeres en la industria digital. De esto, lo más crucial para nosotros es comprender que este sector tecnológico es un espacio de poder. La hipótesis que nosotros tenemos y que venimos estudiando es que de cuando yo estudiaba tecnología, el sector tecnológico no era necesariamente en los años 80 un sector económico fuerte y poderoso. Fue a medida que fue visualizándose que este podía ser un sector económico súper poderoso, que las mujeres fueron haciéndose a un lado. Fue ellas no, les fueron haciendo a un lado, porque era un espacio de poder. Definitivamente, el sector tecnológico es un espacio de poder económico, político, cultural. Y lo que queremos aquí llamar la atención es que cuando nosotros estimulamos a las muchachas para que se integren al sector digital, las estamos estimulando para que se integren a ese espacio de poder, a ese espacio de poder donde las mujeres tienen muy poco poder. Entonces, tenemos que realmente pensar muy bien, y esto lo digo por experiencia propia, pensar muy bien si realmente es eso lo que tenemos que hacer. Incentivar a las muchachas a integrarse y meterse en estos espacios de poder que son espacios de poder masculinos. Entonces, realmente yo quiero poner el foco en eso, ¿verdad? Y este, el foco en eso. ¿En qué estamos haciéndole a las muchachas cuando les decimos que se integren a la industria digital? Si la industria digital es este espacio de poder económico, político, cultural, global, totalmente masculino. Por otro lado, quiero decir que este espacio de poder, desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Y todo esto es desde nuestro punto de vista, este espacio de poder se construye principalmente en las carreras de tecnología y se reproduce en la industria digital. Ahí, en las carreras tecnológicas, en las carreras TI, es donde se construye la cultura profesional del sector digital. Entonces, este para nosotros es el marco de trabajo de la incorporación de las mujeres en el sector tecnológico. Entonces, para entender un poco más qué está pasando, ¿verdad? Nosotros venimos, voy a presentar, venimos trabajando este tema de larga data y lo seguiremos trabajando con visión de largo plazo, construyendo con las muchachas, ¿verdad? O sea, es un proceso de investigación, acción participativa, ¿verdad? O sea, realmente venimos trabajando en la construcción de propuestas, además. Este proceso, lo primero que decidimos fue estudiar, comprender la vida cotidiana de las muchachas en las carreras de tecnología. Aquí estamos abordando carreras de tecnología de Centroamérica, de diversas universidades, no necesariamente vamos a dar los nombres, pero de diversas universidades con muchachas que estaban estudiando esas carreras en ese momento. Y entre todas decidimos que era urgente crear un código ético, digamos, de carreras tecnológicas con equidad de género. Entonces, no voy por el tiempo a poder profundizar en toda la investigación, pero voy a dar tal vez algunos elementos, ¿verdad? Lo primero es que, bueno, decidimos hacer esto, ¿verdad? Para ello utilizamos cuatro herramientas, una encuesta en línea de la red TICAS, o sea, la red centroamericana TICAS, ¿verdad? De mujeres en tecnologías. Hicimos un seguimiento y revisión a redes sociales de ingeniería informática de Centroamérica, ¿verdad? Estuvimos dándoles seguimiento alrededor de un año y medio a las diferentes interacciones, mensajes, haciendo etnografía digital de redes sociales. Después trabajamos con grupos focales de mujeres en el sector TI y elaboramos un hashtag que se llamaba lo que callamos las informáticas. Entonces, a partir de los elementos que encontramos aquí, establecimos, digamos, como primer producto, un estudio de la situación de las mujeres en las carreras tecnológicas. Ese estudio de la situación de las mujeres en las carreras tecnológicas fue pasado después a un proceso de validación en algo que nosotros llamamos los cafés tecnológicos que se hacían, se hacían previo a la pandemia en diferentes regiones del país, donde presentábamos estudios, los discutíamos con muchachas de diferentes regiones. Y a partir de eso se generaron dos productos, o sea, sacamos dos productos con ellas. Una que es el código de buenas prácticas para carreras de tecnologías de información inclusiva. Y el segundo, una currícula de género y tecnología para profesores y profesoras de carreras TI. Estos son los dos productos que se generaron a partir de este trabajo colectivo. Un pequeño resumen, digamos, de los resultados se presenta en esta filmina que llamamos Un Día en la Universidad, y donde recuperamos, digamos, los distintos retos que enfrenta una muchacha cuando está en carreras de TI y se encuentra en esa estrella que vimos previamente, que es el espacio de poder, ¿verdad?, del sector tecnológico masculino, y ella se enfrenta a todas estas cosas, ¿verdad? En el estudio, bueno, el estudio está colgado en la web, por si lo quieren ver, ¿verdad? Hay algunos elementos que ya se mencionaron en algunas conferencias del foro, pero algunos otros no. Pero aquí vemos, miramos varias cosas que salen de ese estudio, ¿verdad? Por un lado, el tema de la relación con los compañeros, ¿verdad? No voy a detallar en cada uno por aquello del tiempo, después en las preguntas podemos volver si les interesa, pero hay una parte que refiere en esa estrella de poder están estos elementos. La relación con los compañeros, ¿verdad?, que limita su potencial y desvaloriza sus habilidades, generando, digamos, mucho más obstáculos para las mujeres. La relación con las compañeras, ¿verdad?, que difícilmente crean condiciones de sororidad en ese espacio de competencia, ¿verdad? y teniendo muchas veces las mujeres muchas más dificultades para la sobrevivencia casi, ¿verdad?, en términos económicos, etc. Después también en el proceso de aprendizaje, ¿verdad?, donde se devalúa muchísimo en las clases, ¿verdad?, el proceso, la contribución de las mujeres, perdón, disculpen, que es que... Ya, gracias. Donde se devalúa la contribución de las mujeres en el proceso de aprendizaje, ¿verdad?, y este proceso de aprendizaje se basa principalmente en la competencia. También en ellas mismas, ¿verdad?, o sea, también hay un aspecto relacionado con ellas mismas, con el tiempo de ellas, que es distinto al de ellos, ¿verdad?, y con sentimientos de inferioridad que muchas veces ya venían o que otras veces se construyen a partir de todas estas condiciones donde ellas entran en esa estrella de poder. También están los aspectos de la familia, donde hay desestímulo. También están las mismas universidades, ¿verdad?, que en muy pocas ocasiones, o en pocas ocasiones, profundiza en las necesidades de las mujeres, sobre todo en la industria, en el sector, en las carreras de tecnología, y también los profesores y las profesoras, ¿verdad?, que tienen un trato desigual a hombres y mujeres, ¿verdad?, que devaluan la contribución de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, este es un día en la universidad de una muchacha que se integra en la estrella de poder que está reflejada en una carrera de TI. Como les digo, bueno, los resultados de la investigación nos pueden mirar en el sitio web. Prontamente, creo. Muy bien. Entonces, nosotros a partir de esos resultados y discutiendo con las muchachas sobre estos resultados y sobre cuáles podrían ser, digamos, algunas opciones que consideramos que deberían integrarse en las carreras de TI, el primero fue la necesidad de que profesores y profesoras se formen en el tema de género y tecnología, que debería ser una obligación para todas las profesores y profesoras de las carreras STEM, en este caso nuestro, del sector tecnológico, formarse en género y tecnología. Y hemos estado en la elaboración de cinco módulos que nos parecen muy importantes y que salen como resultado de esta investigación. El primero, introducción al tema de género y tecnología. El segundo módulo, cómo crear y hacer una clase inclusiva, inclusiva no solo de hombres y mujeres, sino también de población con discapacidad, población afrocaribeña, población costera, rural, ¿verdad? Porque la exclusión de las carreras de TI no es solo para las mujeres. Ustedes pueden mirar los porcentajes que hay de otras poblaciones que son submínimos, mínimos en el sector tecnológico y en las carreras de TI más todavía. El módulo tres, los pares, o cómo manejar la relación entre compañeros y compañeras. El módulo cuatro, la institución, o cómo identificar prácticas institucionales que cambiar y cómo proponer el cambio. Esto es para, ¿verdad?, orientar a profesores y profesoras. Y el módulo cinco, las jóvenes, las muchachas, o cómo fortalecer el liderazgo de ellas. Estos son los cinco módulos que venimos construyendo en términos de una currícula que a partir de la experiencia de las muchachas y de los resultados de investigación consideramos clave para poder realmente tener carreras de TI mucho más inclusivas. El segundo producto es el código, ya, digamos, de carreras inclusivas. Aquí hemos propuesto distintas prácticas para lograr carreras de tecnología inclusivas, ¿verdad? No sé si las podré leer todas, voy a tratar de ir rápido, o sea, de mencionar algunas cosas porque me parece muy importante. Lo primero es que todo profesor, profesora de carrera de TI tenga, se ha formado en el tema de género. Perdón. Esto es sumamente importante porque si queremos hacer carreras inclusivas, si queremos cambiar la cultura informática, tenemos que partir del convencimiento de profesores y profesoras. Otro aspecto muy importante es que haya una política de construcción de redes de mujeres en las carreras de tecnología. que se le dé valor a tareas y funciones que en general están desvalorizadas y que son de muchas ocasiones preferencia de las muchachas. Por ejemplo, la capacitación o el levantamiento de requerimientos o la interacción de usuarios o la comunicación. Por otro lado, que se construya una identidad femenina en las carreras de tecnología a partir de destacar productos que han hecho las compañeras, las muchachas, aquí o en la industria también, en las carreras o en la industria. trabajar no solo aspectos técnicos en las carreras de tecnología, sino también integrar en la currícula la formación de un liderazgo femenino. Y desarrollar y velar porque hay una cultura profesional no agresiva dedicada mucho más a estimular la cultura del gusto por aprender que la competencia y la digamos la exigencia digamos por el sacrificio que tienen en muchas ocasiones estas carreras tecnológicas. En el proceso de aprendizaje también tenemos propuestas, las pueden mirar aquí, ¿verdad? No me quiero detener porque todavía quiero hablarles del otro estudio, ¿verdad? Pero algunos aspectos ¿verdad? Están indicados aquí, ¿verdad? el apoyo a mujeres para participar en charlas, pasantías, conferencias, tener cuidado ya que son poquitas siempre bañan mujeres porque vean, estudien y analicen cuántas mujeres se les da esta oportunidad en las carreras, ¿verdad? Que se utilicen ejercicios y problemáticas de las mujeres en los trabajos en los trabajos de clase que con frecuencia se agrupen las mujeres para desarrollar ellas sus proyectos entre muchas otras cosas que no me voy a detener aquí. También el código de carreras inclusivas que hemos creado con las jóvenes trabaja con recomendaciones para los consejos de profesores y las direcciones sobre todo en términos de mantener las estadísticas claras y el seguimiento de las particularidades de los estudiantes, ¿verdad? Y de por qué se hace la decepción de mantener un estudio de las diferencias entre hombres y mujeres a partir de datos recopilados y que se discuta con regularidad la situación de inclusión en las carreras tecnológicas que ellos están dirigiendo. Entonces, este es el código de carreras con esto. Quiero decir que no deberíamos de poner el foco del esfuerzo para que haya una equidad de género en la industria digital en las muchachas. Creo que cuando hablamos de programas de mentorado, cuando programas de sí, tú puedes porque yo pude, sí, todo lo puedes lograr, esfuérzate, estamos poniendo el foco en la chica, en la mujer, ¿verdad? Que se va a enfrentar a esta estrella de poder. Creo que es pertinente poner el foco en otro lugar porque es ese otro lugar el que tenemos que romper y que tenemos que romper prácticas, estructuras, conocimientos, actitudes, ¿verdad? entonces creo que si queremos más mujeres en la industria digital, mujeres que construyan tecnología, tienen que enfocarse en destruir, no, destruir los, los estereotipos, destruir las prácticas más que los estereotipos ya existentes, o sea, romper el espacio de poder. Y una cosa muy importante es que para las muchachas romper o abrir esos espacios de poder y poder situarse ellas también como un actor en ese espacio de poder donde ellas tengan el mismo poder, debe ser de forma colectiva, no puede ser de forma individual. Voy a pasar rápidamente al otro estudio por un tema del tiempo, ¿verdad? El otro estudio, bueno, te voy a decir que este estudio previo lo hicimos con el apoyo de un fondo, del fondo sueco, ¿verdad? Del fondo sueco a través de nuestra red donde participamos que se llama APC, la Alianza para el Progreso y las Comunicaciones. Con ellos venimos trabajando eso, también lo trabajamos con el apoyo de Google.org. La segunda, el segundo estudio que quiero presentarles que también conecta con la misma matemática es este trabajo en género y datos que venimos desarrollando, también está en proceso igual que el otro, ¿verdad? O sea, continuamos trabajando en esto. Este trabajo de género y datos lo hacemos originalmente con la Universidad de Washington con el Centro de Investigación Tasha y ahorita con la Web Foundation que le da continuidad al estudio y también con Computing and Society de la Universidad de las Naciones Unidas. Aquí, en realidad, lo que desarrollamos, ¿verdad? es una revisión también de la forma en que se manejan los datos de género en la industria digital. Partimos en primera instancia nuevamente de una serie de principios que hemos construido en conjunto que hemos denominado el derecho al dato. creemos que en este momento de nuestra sociedad, histórico de nuestras sociedades, ¿verdad? Donde estamos hablando de una sociedad basada en datos, un capitalismo de datos, colonización de datos, etcétera, las mujeres, desde este enfoque que nosotros tenemos, de que las mujeres tenemos que aportar desde otro lado, tenemos también que hablar del derecho al dato. Y en el derecho al dato, básicamente, creemos que la ciudadanía tiene derecho no solo a saber qué se hacen sus datos y qué se hace con sus datos, sino también tiene derecho a formarse en la construcción de datos y a formarse en la forma de que se producen los datos, a formarse en decidir qué datos requiere y qué datos necesita. Y este componente de este proyecto, del programa TITAS, se basa en eso, en que las muchachas utilicen o ejerzan, digamos, ese derecho al dato para conocerse a ellas mismas, conocer su propia realidad y proponer nuevas formas de construir los datos. datos. Partimos como de estas cinco preguntas en este trabajo que hacemos junto con la Universidad de Washington y la Web Foundation. ¿Qué datos nos hace falta a las mujeres en la industria digital? ¿Qué nos hace falta conocer? ¿Qué problemas queremos conocer cuando queremos construir estos datos? ¿Quién debe construir estos datos que nosotros queremos? ¿Cómo garantizamos que los datos son inclusivos? ¿Y qué dispositivos tecnológicos podemos nosotros utilizar para recopilar estos datos? Estas son las cinco preguntas que nos guían ese proceso de investigación. Las muchachas escogieron varias temáticas, escogieron analizar los datos de las mujeres y la tecnología en las comunidades, en las universidades también, y también escogieron analizar la calidad de vida de las mujeres en la industria digital con datos, ¿verdad? Ellas consideran que es necesario, digamos, conocer mejor la calidad de vida de las mujeres trabajadoras en la industria digital. El proceso está continuando en este momento con el apoyo de la Web Foundation específicamente para tratar de profundizar en este en esta temática específica, la calidad de vida de las trabajadoras en la industria digital. Las muchachas aquí dijeron, vean, nosotros queremos hacer una comparación sobre la calidad de vida de las personas trabajadoras en la industria digital que nos permita analizar las diferencias que se dan en esa calidad de vida por la condición de género. y nosotras tenemos la hipótesis desde nuestra experiencia de vida de que hay una diferencia en la vivencia profesional en esta industria que genera expulsión y desinterés de las mujeres para incorporarse al sector TI, pero no tenemos datos disponibles. Entonces, nuevamente, no son las mujeres las que tienen que hacer el gran esfuerzo, o sí, pero no puede ser que las metamos a la estrella de poder sin herramientas. Entonces, aquí es probable que sea la industria digital la que tenga que cambiar, no solamente las mujeres, y que tenga que cambiar severamente, pero ¿cómo tendrá que cambiar? No lo sabemos porque no hay datos, como dicen las chicas. Entonces, este proyecto en lo que consiste es en empezar a construir datos que vengan desde la vivencia de las muchachas. A partir del primer, de los primeros, del primer año y medio de trabajo con ellas, ¿verdad? Así como vimos un día en la universidad, también vemos un día en la empresa. ¿Cuáles han sido como los cinco factores más destacados de la vivencia de las chicas a partir de los cuales se viene generando el modelo de datos que se quiere recopilar? Son estos cinco. El primero, que las condiciones laborales definitivamente no son iguales para varones y para mujeres. El segundo, hay discriminación y acoso debido a la condición de género. El tercero, las oportunidades de crecimiento en la empresa no están ajustadas a las necesidades, a los intereses de las mujeres. El cuarto, no se potencian las capacidades de las mujeres de acuerdo a sus características. O sea, para potenciar capacidades se usan otras características que no son las de las mujeres. Y el quinto, que es frecuente que colegas y jefaturas no confíen en las capacidades de las mujeres de la misma manera que confían en las capacidades de los varones. Este es un día en la empresa de una muchacha. O sea, un día en esa estrella de poder que es la industria digital. Entonces, bueno, este es el inicio del modelo de datos. El modelo de datos ya va muchísimo más avanzado, pero estas son las grandes categorías, ¿verdad?, que ellas han ido identificando que hay que transformar o que hay que conocer a partir de la vivencia que ellas tienen en la industria digital. Entonces, bueno, el combate a la discriminación de género, ¿verdad?, a partir de analizar si hay garantía de espacios libres de acoso, si hay políticas de equidad en las labores, etcétera, etcétera. La equidad en las condiciones laborales, ¿verdad? O ya sabemos por los estudios de Deloitte que no hay mismas responsabilidades, mismas retribuciones, ¿verdad? Hay una diferencia de casi 400 dólares mínima, ¿verdad? La equidad en estímulos y oportunidades, la equidad en oportunidades de ascenso y puestos claves, el ajuste a las condiciones laborales de las necesidades de las mujeres, la confianza en la capacidad de las mujeres, ¿verdad? Ellas se identifican mucho, el man-interrupting, ¿verdad? El derecho a ser escuzgada, no interrumpida, no ser repetida, la continuidad y seguimiento de las propuestas, la generación de espacios equitativos y horizontales para aportar al trabajo, también el ajuste de las oportunidades y condiciones a los intereses de las mujeres, no solo a sus condiciones, sino a los intereses de las mujeres, ¿verdad? Las oportunidades de crecimiento ajustadas, o sea, me interesan ciertas cosas y quiero crecer en ciertas cosas, ¿verdad? la posibilidad de desarrollar tecnología que corresponda a sus intereses y también la necesidad de buscar datos para potenciar los aportes de las mujeres en la industria digital, datos sobre si la empresa garantiza todas las formas de ser, si se respeta y aprovecha la vida ciclica de las mujeres, etcétera. Entonces, aquí venimos construyendo un modelo de datos que parte de la vivencia de las muchachas y de las problemáticas principales que ellas tienen en el sector de la industria digital. La idea es construir un modelo de datos, ¿verdad? Como ellas proponen aquí, que venimos construyendo ya, ¿verdad? En un proceso ya, digamos, bastante avanzado y el próximo año desarrollar una tecnología, un dispositivo tecnológico que en este caso ellas se están proponiendo que sea a partir de gamificación, ¿verdad? Y, este, que este, con recuperar los datos a partir de este dispositivo tecnológico que estamos prototipando para conocer realmente las diferencias en la calidad de vida a partir de este modelo de datos construido con ellas. Los siguientes pasos ahorita es, bueno, vamos a desarrollar y prototiparlo, digamos, el gaming, ¿verdad? queremos recopilar estos datos y analizar la diferencia en las empresas y analizar la diferencia de la vivencia laboral entre hombres y mujeres para generar política pública y para generar nuevamente algo parecido a lo que generamos previamente para las carreras que son códigos para, de prácticas inclusivas para las empresas tecnológicas. Ya casi para cerrar, ¿verdad? Quiero hacer cinco conclusiones que me parecen importantes. Primero, hagámonos preguntas que aún no nos hemos hecho. Creo que es indispensable hacer eso. Segundo, no pongamos el esfuerzo en el individuo, en lo individuo, en las mujeres como individuo. no les pidamos a ellas entrar en la estrella de poder solas para tratar de romperla porque no lo van a poder hacer y las que lo pueden o los podemos hacer es porque hemos tenido unas condiciones particulares que no todas van a poder tener. Pongamos el enfoque en cambiar el sector digital para que sea más inclusivo y que tenga prácticas más equitativas. Tercero, comprendamos las problemáticas desde la vivencia cotidiana de las mujeres. Démosle voz a las mujeres que están en el sector. Cuarto, fortalezcamos las acciones desde lo colectivo, el apoyo mutuo, las redes de mujeres, no la solución individual. Y quinto, enfoquémonos no solo en el empleo sino en el trabajo. creo que es indispensable empezar a fomentar el emprendimiento de base digital de las mujeres. Esa es una oportunidad para que ellas se queden en las zonas rurales y desarrollen sus emprendimientos digitales desde ahí, dinamicen las economías locales, creen, digamos, sus propias iniciativas con tecnología propia para ellas. con esto cierro diciendo que, bueno, nuestro programa TICAS y con mucho orgullo para Costa Rica ha ganado todos estos premios a nivel mundial, el último el de la UNESCO de la educación de las niñas y las mujeres, el anterior del PRIX Arts Electrónica en la parte de comunidades digitales, el anterior el Igualteca War de la ONU y la ITU en la categoría del Liderazgo, el anterior el de las cámaras de tecnología a nivel mundial y el anterior el premio nacional de CAMPIC en inclusión digital. Muchísimas gracias, apostemos por todas las personas, todos los territorios y todas las tecnologías. Aquí les dejo mis contactos, ya el sitio web del Programa TICAS está casi terminando, nos falta subir algunos documentitos, pero pueden mirarlo, hay bastante contenido. Con esto concluyo y quedo dispuesta a escuchar sus preguntas, inquietudes, construcciones, etc. y y y y y